Hola que tal amigos, bienvenidos a FSH TV, programa número 18 de la Federación Cordobesa de Handball. Se está llevando a cabo el encuentro de Maxi Handball aquí en cancha de Barrio Parque. La semana pasada Gustavo Fontana nos había adelantado algo de lo que íbamos a vivir este fin de semana largo aquí en Córdoba con este encuentro. Así que en el programa de hoy vamos a ver los partidos destacados del día sábado. ¡Gracias! Estas son las imágenes del partido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno José, me decía Racing Forecámara, con 51 años es un lujo y un placer poder jugar en este Maxi Handball. Por supuesto, no tiene precio esto y hacer lo que ha organizado los chicos de Barrio Parque, bueno, tratamos de venir siempre y siempre que se puede. Es un Maxi, lo que tuvimos que ganar ya lo ganamos y, bueno, esto es compartir con viejos contrincantes que ahora, como dijo Gustavo, es con, no contra. Y lo disfrutamos mucho, a pesar de que, bueno, me vieron jugar, nos vieron jugar, le ponemos pasión todavía y no nos gusta perder, pero no hay mala onda, no hay desgano para hacer esto que nos gusta muchísimo. El Maxi Handball atrae a todo el handball argentino pasado los 40. Bueno, invito a muchos amigos jamboleros de San Juan, que creo que lo van a ver, que se sumen, que no se pierdan de esta oportunidad de compartir verdaderamente el deporte y les enseñamos a los más chicos a confraternizar. Me decía Tito, el árbitro hace un rato, que él trata de que no vean el tanteador, porque lo importante no es el resultado, sino más bien cuidarse ustedes del físico y que obviamente disfruten. Sin embargo, fue uno de los partidos más parejos que hemos visto hasta ahora. Sí, parejo, le ponemos ganas y aparte lo disfrutamos porque no hay mala intención. El que corre, corre, el que tiene ganas le pone hasta donde puede, pero nunca va a haber mala intención. Sí, un fuera de tiempo, pero has visto que lo dejamos pasar y bueno, miramos el tanteador. Es inevitable, Tito, lo miramos. Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando de este torneo. Gracias a ustedes y que siga aprendiendo el Maxi Handball. Tenemos un semillero vasto, bueno, a tomarse esa media pastillita y nos da ganas. Yo por la presión, pero le pongo muchas ganas y mis compañeros también. Y gracias Barrio Parque y gracias a la Federación Cordobesa que hace esto posible también. Un abrazo para todo el Maxi Handball y el Handball de Argentina, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Gustavo Fontana, con Guillermo Copita, jugador del Maxi Handball de este barrio parque que se ha puesto a la cabeza de la organización, en este caso aquí en Córdoba. Nos ha sido una muy linda reflexión, recién José, de San Juan, sobre todo para lo que es disfrutar estos encuentros y aprovecharlos cada cuanto cuando se dan, ¿no? Sí, realmente esto marca como una continuidad en nuestra época de jugadores de primera división y es como ser como un espejo para las divisiones inferiores, para los muchachos que están transitando los últimos años de su carrera en primera, que el Handball sigue, pero el Handball sigue de otra manera. Es con, no contra. Entonces participando, disfrutando y teniendo la posibilidad de encontrarnos con amigos, que bueno, que alguna vez fuimos rivales, hoy somos compañeros de cancha y le pasamos muy bien y eso se ve en la cancha, ¿no? Guillermo, me decía hace un rato Freddy Sanz, que por ahí había pica hace tiempo atrás, ahora se disfruta de otra forma ese compañerismo y la amistad de verlos después de mucho tiempo. Sí, es así. La verdad que, bueno, los enemigos que había en su momento, hoy se transforman en enemigos dentro de la cancha y los disfrutamos a pleno. Este, yo permanentemente hacemos chanzas y nos reímos y ese es el juego nuestro de hoy. Bueno, por último, la última a los dos, ¿cómo viene la organización? ¿Ha superado la expectativa este encuentro? Lo que tiene que ver desde el punto de vista nuestro es que, bueno, es como que tenemos el sello del club y no quiero abusarme de eso, sino que cuando asumimos los compromisos, intentamos dar lo mejor de nosotros y, lógicamente, como anfitriones que somos, intentamos a los que vienen a visitarnos que se sientan de la mejor manera, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha. Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando de este encuentro. Gracias. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de las diferentes redes sociales y ver nuestro programa en la página web de la Federación o en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!